Hasta el día 7 de agosto el Ejército Nacional tiene abierta la convocatoria para las mujeres bachilleres que quieran prestar voluntariamente el servicio militar en esta Fuerza Armada. Hacemos una cordial invitación a todos los jóvenes y mujeres del Departamento de Santander para que acudan al llamado y formen parte del tercer contingente del 2023. Este contingente trae algo especial, por primera vez en el Socorro Santander en nuestro batallón de artillería número 5, Capitán José Antonio Galán, vamos a incorporar un pelotón de mujeres, 36 damas que van a prestar su servicio de manera voluntaria. Los requisitos para prestar el servicio militar son ser bachiller de nacionalidad colombiana y tener de 18 a 23 años de edad. Los exámenes de valoración de aptitud psicofísica para el caso de las mujeres se van a realizar únicamente los días 3 y 4 de agosto en la ciudad de Bucaramanga, en el Distrito Militar 32. No pierdan esta oportunidad de formar parte de esta gran familia del Ejército Nacional. Proyectate como soldado y sírvele a tu país. Te esperamos. Los interesados en saber más sobre esta convocatoria y sus beneficios pueden comunicarse al número de celular 320-832-2042.